Muy buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estimado Carlos Elizondo Mayer Serra, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, estimada amiga Consuelo Sáizar, señor director editorial de Random House, Ricardo Cayuela, distinguida Margarita Zavala. Gracias, estimado público que nos acompaña el día de hoy, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. A nombre de la Universidad de Guadalajara y de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, me permito expresar nuestra cordial bienvenida a Margarita Zavala, con motivo de la presentación de su libro Margarita, mi historia. Margarita Zavala cuenta con una trayectoria propia, primero como militante desde muy joven del Partido Acción Nacional, posteriormente como diputada local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, diputada federal en el Congreso de la Unión y presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, además de su propia labor profesional como abogada y docente. El libro que hoy presenta es una autobiografía que da cuenta de su trayectoria personal y profesional. En sus páginas se abordan aspectos como sus raíces familiares, sus años de estudio, su activismo público, su rol como madre y esposa, su labor como asambleísta y diputada, su trabajo como primera dama, así como las causas e ideales que ha defendido a lo largo de su vida. Por esas razones, nos da mucho gusto tenerla en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, acompañada de asiduos visitantes y amigos de la FIL, como Consuelo Saisa, Ricardo Cayuela y Carlos Elizondo Mayer Serra. Estimada Margarita, te quedas en tu casa, bienvenida siempre. Dejo en el uso de la palabra a nuestro amigo Ricardo Cayuela. Buenas tardes y bienvenidos todos. Gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias al rector de la Universidad de Guadalajara, el anfitrión de esta fiesta de la cultura y de los libros. Agradecemos también la presencia de Raúl Padilla con nosotros, el presidente de la FIL y el hombre orquesta que ha hecho posible este sueño por tantos años. Muchas gracias Raúl por estar con nosotros. En Grijalvo, el sello emblema de Penguin Random House, con más de 70 años de tradición, tenemos el propósito de documentar la vida pública mexicana con libros de interés de todo tipo. Y para este sello es un verdadero honor recibir en su catálogo a Margarita Zavala, con un libro muy valiente, muy sincero y muy completo, con el interés de presentarse ante la sociedad mexicana y contar su trayectoria. El sello Grijalvo es la casa de autores absolutamente emblemáticos de la cultura nacional, desde periodistas de la talla de Lidia Cacho, Carmen Adistegui o Anabel Hernández, pasando por don Julio Scherer García, hasta las trayectorias políticas de Carlos Salinas de Gortari y tantos otros personajes de la vida pública de México. Así que estamos muy felices, Margarita, de que te integres a este catálogo tan rico y tan valioso. Un segundo elemento de felicidad para nosotros es que alguien con el peso político de Margarita Zavala, alguien que ha decidido dar un paso al frente y decir, sí, yo quiero ser Presidenta de México y quiero contar mi historia, decida hacerlo a través de un libro. En ese impulso hay toda una declaración de intenciones que no sólo celebramos desde Grijalvo o desde Penguin Random House, sino que yo creo que debemos celebrar todos los que nos dedicamos a la cultura y a las ideas. En momentos de oscuridad y en momentos de dificultades, como los que atraviesa el mundo, que una política de primera fila decida apostar por el libro como un instrumento valioso para comunicar su proyecto, sus ideas, su historia personal, nos parece algo que en sí mismo es de celebrarse. Yo no quiero devorar más, simplemente contar pues la alegría que tenemos como editores de este libro y le voy a dar la palabra a Carlos Elizondo Mayer Serra, que le agradezco mucho su presencia, uno de los ensayistas políticos más brillantes de nuestro país, autor de dos libros de debate, por eso estamos como estamos y con dinero y sin dinero, y una pluma imprescindible para seguir la actualidad política e intelectual de nuestro país. Carlos, bienvenido. Ricardo, muchas gracias, muchas gracias a los rectores y exrectores que están presentes, y a ti Margarita por poder comentar un libro que, como ya dijo Ricardo, tiene un sello muy particular, tiene el sello de que nos quiere contar quién es para convencernos de que conviene votar por ella a la presidencia. Y eso lo cambia, no, 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 y eso hace del libro un libro muy distinto a otros libros de políticos que hemos leído. O sea, el contraste más claro es el libro del candidato Peña Nieto, ese era un libro programático, nos decía qué iba a hacer, pero no nos contaba quién era, y este libro nos cuenta quién es. ¿Y quién es Margarita Zavala? Pues lo primero que le transmite a uno la lectura de este libro que recomiendo leer, es que es una persona normal, y eso en los políticos no es normal, los políticos en general van construyendo un mundo a su alrededor que los va desconectando de la realidad. Y lo que este libro te muestra es que Margarita Zavala es una mujer normal. La segunda cosa que te muestra, y que digamos en eso se cruza mucho con mi propia vida, aunque es más joven Margarita, es que es una mujer de clase media mexicana capitalista. No viene de un mundo extraño, viene de la colonia del Valle, de las escuelas de la zona, de un origen provinciano, pero radicado en la Ciudad de México, con las reglas no tan distintas de las que yo tenía, para qué programas de tele podía ver y qué no podía ver, con una serie de limitaciones económicas que hoy a nuestros hijos les parecerían obscenas, pero era como nosotros nos criamos, con restricciones de todos tipos. Y es también una mujer que fue criada, ahí sí, con valores muy distintos a los míos, valores cristianos, y que ha llevado una vida congruente con esos valores. A mí me parece que el libro lo transmite muy bien, hay algunas anécdotas muy reveladoras de quién es, cuando joven asambleísta, no ya no es asambleísta, trabajando en el PAN, gana Vicente Fox la presidencia, les ofrecen a todos los del equipo de transición, un sueldo legítimo de 80 mil pesos, Margarita Zavala dice, yo ya tengo un sueldo, el del PAN, 20 mil pesos, y con eso se queda, y con eso trabaja, porque le parece incorrecto aceptar el coche, que también lo ofrecieron, como en su momento previo, cuando estaba quebrada, por la crisis de diciembre, el horror de diciembre, como asambleísta le ofrecían un carro, y decidió, junto con otros miembros de su partido, no aceptar el carro de la asamblea. Entonces, ese es el tipo de cosas que en los políticos no son comunes, es donde la vuelve una persona normal. Tiene también todo el dolor de quienes vienen de la vida normal y se enfrentan al juego sucio y rudo de la política, que si su hermano lo acusaron en el segundo debate, en la elección de Calderón versus López Obrador, de una serie de negocios que no eran ciertos, es doloroso, es difícil, la prima en quinto grado, en la tragedia de ABC, que también le quieren colgar el muerto. Entonces, es alguien que se duele por estas cosas. Entonces, me parece que lo primero que hay que decir es, es una mujer normal. Lo segundo es una mujer con vocación política, o para ser más exacta, más exacto, con vocación por ayudar a otros. Y de hecho, tiene un dilema vocacional, estaba entre entrar a la vida religiosa y entrar a la vida política y nos dice que finalmente me decidí por la política y con el tiempo por Felipe, como si las dos cosas vinieran juntas. Es decir, la primera pregunta que te haría, se ve que tu vida política y personal, porque el libro genera muchas preguntas de esa vida, tu vida política y personal están muy imbricadas. Y de hecho, cuando nos dices que aceptaste a Felipe, nos lo dices en el mismo párrafo que nos dices que te decidiste dedicar a la política. Entonces, es el primer tema que a mí me parece muy de Margarita y que me gustaría, si tiene tiempo, que nos contara un poco más de ello. Hay también que nos contara un poco rápidamente por qué era insoportable Felipe Calderón. Fueron novios siete años, pero lo interrumpieron por año y medio, porque él, Calderón, está insoportable. Explícanos un poco más en qué sentido, por qué esa parte de Calderón no la conocía. El otro tema que me parece muy interesante es su vocación en todo momento con la docencia. Es poco conocido, pero ella siguió dando clases mientras era la primera dama, cosa que dice en el libro que no le gusta que le digan, pero así se les dice, mientras su marido era presidente de México, ella siguió dando clases, comprometida, no faltaba. Pero aquí tengo una duda, Margarita. Las dos cátedras que tuviste las heredaste de tu mamá y de tu papá, es como el CENT esto, o sea, tú no estás con la reforma educativa, porque ahí nos cuentas que heredaste las cátedras de tus respectivos padres. No, 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 pero se ve. Ahora, la otra cosa que es muy interesante del libro es que para alguien que no viene de la oposición, mucho menos de la oposición panista, mucho menos de una familia metida a la política, es qué lejos estamos de ese mundo donde ser oposición era ser oposición, costaba, costaba económicamente, ponía en riesgo tu libertad, tu destino profesional y hay una anécdota en el libro de su mamá, porque además Margarita viene de una familia de gente comprometida con el pan desde siempre, en el caso de su madre, estaba estudiando derecho en la Universidad de San Luis Potosí. Gonzalo N. Santos, el gran cacique de la zona, decide apoyar a otro cacique y entonces le pide la universidad que haga un desplegado diciendo todos los alumnos de esta universidad estamos con ese cacique, la mamá se entera, va al periódico, pide que se diga que ella no está de acuerdo, se tiene que poner en el periódico y al día siguiente le dicen con la pena que no puedes acabar acá derecho. Como Milán Cundero en la broma, una cosa te puede cambiar tu vida. Afortunadamente no estaba atrapada en Chico Urlovaquia, sino en San Luis Potosí, se vino a la Ciudad de México y acabó derecho en la libre de derecho. Entonces ahí te cuenta toda una parte que para nosotros es muy difícil entender, para mí por lo menos. Otro gran tema del libro, aquí sí le quiero preguntar un poco más, se queda un poco corto, es cómo manejar el equilibrio entre la vida política y la vida personal, porque en todo momento quiere llevar una vida normal y el libro está plenamente lleno de esas tensiones. Me gustaría entender si te arrepientes de algo, porque en el libro estás como muy completa en tu manejo de ese balance de las anécdotas buenísimas. Su hijo, por ejemplo, estaba muy asestado el menor de irse a vivir a Los Pinos, cuando ganan la presidencia Felipe Calderón, porque pensaba que ir a vivir a un árbol en unas ramas y claro, eso era muy angustiante. Entonces, se habla de una vida normal donde no están metidos en el boato de la política. Otro tema que me parece muy interesante del libro y tienen que reacelerle algunas preguntas. La única parte que tiene una discusión más sustantiva de un tema que claramente la apasiona que es el tema de la legalidad. Hablas mucho de la cultura de la legalidad y al principio casi oigo a Peña Nieto diciendo que el problema de la legalidad es cultural. Quisiera que explicaras un poco más de eso y sobre todo el PAN pasó 12 años en el poder, 12 años que no cumplió uno de los objetivos centrales del PAN que es el Estado de Derecho. ¿Qué reflexiones tienes respecto a ello y respecto a la tensión entre gobernar y aplicar la ley? Ahora, como dije, es un libro personal, no habla de su modelo de país, están muy claros cuáles son los valores que animan a este libro, pero no nos habla de policy, no nos habla de los caminos para llegar a ello. Sé que te lo han preguntado, si tuvieras tiempo, me gustaría como en qué país estás pensando en términos de políticas públicas, no tienes que desarrollarlo obviamente todo, pero cuáles son las políticas públicas que te animan, porque que seas una persona normal no es suficiente para ser político, de hecho ahora llegan al poder los que no son normales, como en el caso de Trump. Entonces, ¿por qué además de ser una persona normal, de tener una vida honesta y coherente, de querer lo mejor para México, cuál es tu modelo de país? Eso no está en el libro. Tú nos dices en el libro que las promesas se cumplen, punto. cuáles son las promesas que le harías al electorado, las que piensas cumplir si ganaras la presidencia. Y quiero terminar con dos últimos puntos, que nos dieron nada más diez minutos y hay que ser disciplinados con el tiempo, dos últimos temas. La primera, si a mí me piden escribir un libro personal, no paso del párrafo tres, no sabría cómo escribir de mí, estoy acostumbrado a escribir de fenómenos, no de mí mismo. ¿Qué aprendiste del libro? Porque es muy duro hablar de uno mismo, aprende uno cosas cuando le cuenta el psiquiatra, pero mejor, peor si lo tiene que dejar en un libro y va a quedar para que cualquiera de nosotros lo pueda leer y pueda construirse una imagen de ti. ¿Qué aprendiste tú también de ese proceso? Hay una foto en el libro que es muy reveladora y esa es la penúltima pregunta que le haría, una foto de Margarita Zavala feliz junto a Hillary Clinton feliz, esa foto era parte de tu estrategia de campaña, ya no salió, dices con todo cuidado en el libro que tú nunca quisiste ser la señora de Calderón, firmaste desde el principio que sólo sería la señora de Calderón si Calderón aceptara ser el señor de Zavala, pero eres la esposa del expresidente y hubo un esfuerzo fallido de una esposa de expresidente para llegar a la presidencia, te cambia esto los parámetros de tu lucha, de tu historia, de tu objetivo político último y la última pregunta que te haría para terminar dentro de los 10 minutos que me dio a Ricardo, citas a Obama y dice una de las cosas que se aprende como presidente, está citando Obama, es que siempre estás tratando con probabilidad, gobernar es en función de las probabilidades que te ponen tus asesores, tomar una decisión la que te parece en función de el costo-beneficio y la probabilidad la menos mala para México. Y aquí son realmente dos preguntas, la primera, un tema que dejas de lado en tu libro y que va a ser el tema que te va a definir yo creo en el debate político hacia adelante es el tema de la seguridad, el tema más criticado de la presidencia de Felipe Calderón fue el episodio de violencia que vino después o junto, habría que discutir la causalidad, pero el grueso de los analistas le asignan a la política de seguridad del presidente Calderón la crisis de violencia que llega a su pico en el once. ¿Nos podrías contar un poco más de eso? ¿Cómo se tomó esas decisiones? ¿Cuáles eran los cálculos que hicieron? ¿Por qué salió tan mal como salió? y qué has aprendido de ello en caso de que fueras presidenta de México? Claramente este gobierno se le ha deteriorado la seguridad, trae una trayectoria espantosa, no es un tema fácil, pero es un tema que a mí me faltó en el libro y me gustaría ver qué has reflexionado al respecto. Y por último, si cuando tomas decisiones siempre estás tratando con probabilidades, ¿qué probabilidad tienes de ganar la presidencia? Siendo que no lograste ser la candidata de tu partido para diputada. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades de esta gesta? Felicito con esto a Margarita Zavala por su libro, es un libro que hay que leer, es un libro que te enseña quién es y es un libro que te dice muchas cosas de momentos de la política, no me detuve en esa parte, anécdotas de la política que son muy distintas cuando estás adentro que cuando estás afuera, como es el caso de la mayoría de los lectores. Muchas gracias y felicidades por tu libro. Muchas gracias. Muchas gracias Carlos, vamos a seguir como teníamos pensada la mesa, le voy a dar la palabra a Consuelo Sáizar, luego sé que Margarita preparó un texto, pero quizá antes de leer su propio texto podría contestar algunas de las preguntas de Carlos para darle salida a algunas, pero en cualquier caso primero le voy a dar la palabra a Consuelo Sáizar que fue la brillante directora del Fondo de Cultura Económica, editora, promotora cultural, presidenta del CONACULTA justamente en el sexenio de Felipe Calderón y que para nosotros es un privilegio que nos acompañe hoy. Consuelo, tienes la palabra y muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, saludo por supuesto a Margarita, agradeciendo la invitación, saludo a mi compañero editor Ricardo Cayuela y al director de la editorial Roberto Manchik. En general los editores siempre estamos atrás de los proyectos, pero sin ellos los libros no son posibles. Y aquí hay alguien también que hace muchos sueños posibles que es Raúl Padilla. Muchas gracias, Raúl, por todo, de verdad, siempre. Y felicidades a la Universidad de Guadalajara y a su rector, su joven y brillante rector que aquí está. Y mi agradecimiento, es que te conocí muy joven y siento que el tiempo no ha pasado. Y mi agradecimiento por este, es tal que considero una de las grandes hazañas culturales del país, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que ha hecho de la patria de la EÑE uno de los grandísimos estandartes en el mundo. Esa es una de las ferias en donde los que nos gusta leer, los que pretendemos siempre estar cerca de los libros, sentimos que habitamos el paraíso durante todas las semanas. Y Guadalajara es el epicentro cultural del mundo editorial en estos días. Así que felicidades a todos los que son tapatíos y a todos los que vienen a visitar esta feria fantástica. Muchas gracias. Siempre me he preguntado qué mueve a un personaje a escribir su autobiografía, a relatar a los demás algo de sí mismo. Son las primeras líneas del libro que nos convoca esta tarde. Su autora, Margarita Zavala, añade que su propósito al escribirlo, al publicarlo, es contar de dónde proviene, hablar de su formación, de las cosas que ha vivido, de las experiencias que la han marcado. Ser la segunda en una mesa implica que van a escuchar cosas repetidas, sobre todo después de la brillante exposición de Carlos Elizondo. Les ruego me disculpen por esta insistencia en ciertas cosas en las que coincidimos en la lectura. El texto cumple con creces la promesa inicial. Encontramos en sus páginas indudablemente escritas por ella, podemos encontrar sus voces, su pasión, sus ideas. Encontramos a una mujer que ha hecho de la honestidad y la congruencia sus señas de identidad y del amor a su familia y el compromiso con México, su pasión de vida, la cartografía de sus decisiones. Me tengo un instante para compartir un recuerdo personal. Siendo yo directora de Editorial Yuz, en 1989, ya había venido por cierto a la Feria de Guadalajara, fuimos de los fundadores. En 1989, mi jefe, el licenciado Juan Landerecho Obregón, me habló lleno de entusiasmo del gran talento de su nueva colaboradora. Tienes que conocer a Margarita Zavala, es el tipo de mujeres que necesita México. Me llamó la atención la descripción. ¿Qué vio aquel prestigiado abogado, fundador del PAN, de 75 años, en una joven estudiante de derecho de 22? Lo que hemos visto todos a lo largo de los años. Más allá de una sonrisa, una sensibilidad social admirable. Más allá de su capacidad de empatía, un compromiso político pleno. Más allá de una mirada inocente, una voluntad de acero para lograr lo que se propone. Margarita Zavala es además un puente de la memoria del México actual. Nada de la historia moderna de nuestro país le es ajeno. Nada, como lo señalaba bien Carlos, del oficio político le es desconocido. Cito, festejé mis 18 años porque ya podía votar, mis 21 porque ya podía ser diputada, mis 30 porque podía ser senadora y mis 35 porque podía ser presidenta de la república. No conozco a nadie más que haya festejado sus cumpleaños de esa manera o con esa reflexión. Los sucesos personales los celebraba compasando su vida y sus memorias a los acontecimientos del país. Así fue forjando la identidad que sería su mística, una filigrana personal entrelazada con los acontecimientos sociales y políticos de México. Cito de nuevo, cuando cumplí 15 años fui a la tienda del Fonar con mi mamá y me regaló un rebozo. Ahí empezó la pasión que por cierto hoy no veo el rebozo. Ah, perdón, es que años antes había visto a la señora Mercedes haciendo pancartas para protestar, ella había visto a la señora Mercedes, su mamá, haciendo pancartas para protestar contra el aumento del azúcar. Para 1982 cuando inició la fractura de la clase media mexicana, Margarita Zavala ya estaba en pie de lucha como activista política. Impulsada por su madre, empezó a hacer voluntariado y servicio social, visitas al asilo Mundet o a los indígenas del municipio de Amealco en Querétaro. En 1984 vivió dos experiencias axiales en su futuro. En mayo ingresó al Partido de Acción Nacional. En noviembre ayudó a las víctimas de las explosiones en San Juan ex-Cuatepec, San Juanico. Allí hizo listas de nombres de los desaparecidos y lavó baños. En 1985 siendo estudiante de recién ingreso en la escuela libre de derecho, en pleno centro de la ciudad vivió el movimiento telúrico que sacudió a la capital del país y a la sociedad mexicana. Se incorporó como voluntario un albergue, amortajó cadáveres, e inyectó los cuerpos con formol para conservarlos en tanto los identificaban. Margarita narra en su libro El terremoto me enfrentó con el gobierno. Me dio mucha rabia que por las malas decisiones de gobernantes y responsables se derrumbaran edificios débiles, mal construidos, muchos de ellos públicos. Esa fue una de las grandes tragedias de la corrupción en nuestra política. Su indignación fue colectiva. A Margarita Zavala nada del humano le es ajeno, nada tampoco le es indiferente. Se vio tentada por una vida religiosa plena. Al retiro espiritual que realizaba todos los años en Semana Santa se sumó su primer retiro de silencio. Allí contempló la posibilidad de ser religiosa. Se planteó con toda seriedad esa disyuntiva y para sustentarla esa es otra de las características de la personalidad de Margarita, el diálogo, el dialogar, no temiendo encontrar que le digan todo lo contrario a lo que busca. Decía, para sustentar esa decisión, habló con el sacerdote Rafael Checa cuyas palabras citó ahora. Si quieres mi opinión, tienes que escoger entre la política o la vida religiosa, pero de lo que veo que no tienes duda es en la vocación, en la vocación de servicio que es claramente lo que más te llama la atención. Si eliges la primera, eso no descarta que lleves una vida de oración. Voy a contar también algo personal, el otro día coincidimos en algún lado y todo el mundo hablaba que si meditaba y le preguntamos a Margarita, ¿y tú meditas? Bueno, yo la verdad es que cuando necesito hacer ciertas cosas, rezo, que es otra forma de meditación. Ya lo decía Carlos, esta línea excelsa del libro, me decidí por la política y con el tiempo por Felipe. No basta siquiera descubrir lo que somos, hay que inventarnos, decía Rosario Castellanos. Dos últimas cosas, primero, me gustaría muchísimo hablar de un libro que es el testimonio de una mujer que ha sabido luchar por sus ideas y por sus ideales, pero ya sabemos que tenemos al tirano Ricardo Cayuela checando el tiempo. Esa mujer que ha sabido vencer la adversidad que acompaña a su género. Los hombres siempre dicen que no, que no hay misoginia, que no, que por supuesto no nos excluyen, pero porque no son mujeres. Si lo fueran… Gracias, sé que de la parte de los hombres fue un aplauso medio desganado, pero gracias de cualquier manera. Esta mujer que ha sabido vencer la adversidad que acompaña a su género, hablar de una ciudadana que hizo del compromiso social pasión política, de una mujer honesta y congruente, que ha hecho de los cuestionamientos a su preparación y miren que la han cuestionado por su preparación, la posibilidad de ampliar los horizontes de sus respuestas que ahora escucharemos. Que ha sabido transformar los rechazos, ya mencionaba Carlos varios, y las exclusiones en una convocatoria a que acudimos todos los que estamos aquí y muchos más, que agradecemos el que haya trasladado sus ideales y sus anhelos en ejercicios permanentes e incansables de democracia institucional, de transparencia, de reconocimiento de derechos y tolerancia a la diversidad. Personalmente te lo agradezco muchísimo Margarita, pero sobre todo que ha sabido colocarse en el lado correcto de la historia para lograr convertir estos tiempos en el tiempo de Margarita. Me gustaría decir, hablar mucho más del texto, pero en aras del tiempo me concreto a invitarlos a leerlo. Segundo, la biografía de Margarita Zavala es en mucho la biografía del México democrático, la crónica de la educación electoral de este país. Margarita es alguien que acompañó en la huelga de hambre a don Luis Álvarez y a Matío, el gran Cloutier, que aprendió de Blanca Magrassi y de Elena Vicencio de Álvarez el rol de acompañar a su esposo en un proyecto político, un proyecto político que era de ellos, pero sin jamás renunciar a un sueño propio, que entendió que cada quien tiene su tiempo, que hay que saber comprender cuando se es compañía y responsabilizarse cuando se es epicentro y que es tan valioso el primero de los papeles como valiente el desempeñar el segundo. Margarita Zavala nos entrega en este libro un texto que es el testimonio de una mujer de su tiempo, que ha entendido el rol de hija, de ciudadana, de política, de esposa, de madre y de líder de un país, que ha respetado los ritmos ajenos y que hoy reclama con todos los merecimientos el suyo propio, porque lo ha construido, hoy es el tiempo de Margarita. Soy Consuelo Sáizar y en el 2018 votaré por Margarita Zavala para presidente de México. Gracias por escucharme. Después del adjetivo de Margarita, digo de Consuelo, de Tirano, con una voz temblorosa, paso la palabra a Margarita Zavala. Muchísimas gracias, es para mí un honor estar aquí, agradezco mucho, enormemente la presencia de Raúl Padilla, muchas gracias, la presencia también rector y también las palabras. Por supuesto, a Ricardo Cayuela, a Roberto, muchísimas gracias, que de algún modo tuvieron que ver con convencerme de este tema. Muchas gracias a dos personas que admiro muchísimo, a Consuelo Sáizar y a Carlos Elizondo Meyer, que también han dado generosísimos, generosísimos comentarios y también eso muestra de que no necesariamente uno tiene que coincidir en todo para encontrar lo que es común para todos nosotros, lo que es lo esencial. Así es que agradezco profundamente esta presencia de todos ustedes. Por supuesto, feliz de estar aquí, no es la primera vez que vengo a la FIL, es la primera vez que vengo porque escribí algo, pero no es la primera vez que vengo, he venido en situaciones muy formales y muy solemnes quizá, pero también como el común, haciendo fila y viniendo pues a comprar libros en mi casa, me enseñaron a leer y entonces lo aprendí y ver en el libro una cosa valiosa. Y es sin duda uno de los orgullos de México en el mundo, la FIL de Guadalajara. Es la más importante de América Latina, de la parte hispanohablante y debe ser dentro de las tres mejores del mundo, para nosotros los mexicanos es la mejor del mundo. Muchísimas gracias por hacer esto posible. Felicidades Guadalajara, felicidades Jalisco, porque vienen también de otros lados, pero orgullosos todos de la FIL que lo comparten con México. Bueno, la historia del libro sí, desde luego empieza por su final, porque quiero ser presidente de la República, pero porque estoy convencida de que cualquier persona que quiera participar en un cargo y más en un cargo con esta posibilidad de decisión, se le tiene que conocer y entonces no es para que voten por mí, sino para que me conozcan, porque en su momento y bajo los procesos electorales y bajo la ley, pues haré lo correspondiente, ya me tocará hablar contigo, pero te voy a responder de una vez, pero es precisamente para eso, para que sepan quién soy en un momento en que la política no es precisamente lo más confiable del país y yo en cambio creo que parte de la necesidad que tenemos de acercar la política a los ciudadanos es que se conozca a la gente, que se conozca a los políticos y eso es lo que quiero que sepan, sobre mis convicciones, sobre las reflexiones éticas que he tenido que hacer en mi vida, sobre las razones que me han movido a pensar en México. No ha sido mi intención escribir sobre mí porque consideré que tengo una vida excepcional, como lo dijo precisamente Carlos, sí se trata de una vida normal, sé que millones de mexicanos se podrán identificar con una parte de mi historia, se van a encontrar en ella y se van a reconocer y lo agradezco y me dará mucho gusto. Es un libro que recoge momentos muy importantes de mi vida privada y mi vida pública y voy a hacer algunas referencias. Bueno, yo decidí por la vía política, claramente una vocación de servicio, también al mismo tiempo yo ya estaba en Acción Nacional cuando estaba tomando mis decisiones y fui formada en el sentido de que cada decisión importante en tu vida tiene que ser discernida, tiene que ser revisada y por eso ni me arrepiento de lo que escogí, creo que he sido muy feliz y he mantenido exactamente mi vocación de servicio. Lo que sí, fíjate, lo traté de decir, me decidí por la vida política y con el tiempo por Felipe, en realidad lo que traté de exponer era que una cosa fue mi decisión política y luego con el tiempo ya fue Felipe, o sea, vino lo otro. Y una anécdota, una vez estábamos en Consejo Nacional, él era presidente del PAN, yo era consejera, fue la primera vez que la esposa, bueno, la esposa del presidente del PAN que podía haber estado en el CENO, estuvo, que era mi caso y era yo nada más consejera nacional y decidí, era un documento sobre comunidades indígenas y pueblos indígenas y entonces a la hora que nos presentan el documento, yo pido la palabra para tener por uno, ahora sí que hay objeciones y yo levanté la mano y dije sí, no sé quién se le ocurrió poner comunidades indígenas en lugar de pueblos indígenas, la palabra es pueblos indígenas y en ese momento veía que todo el presidium se reía. Esa discusión la había dado don Luisa Chálvarez y había perdido frente al jefe nacional que era Felipe y don Luisa decía que era pueblos indígenas y él pidió que fuera comunidades indígenas. A la hora que hago yo la objeción, bueno, total, gané la votación en el consejo y se dijeron pueblos indígenas, pero yo me enteré después. Entonces, la vida política, esa parte nos las han respetado mucho, incluso Acción Nacional, nos ha dado identidad a cada uno y por supuesto cuento también con la solidaridad de con quien me casé. Y bueno, bueno, fue insoportable porque uno cuando termina pues siempre dice que es insoportable el otro, pero la verdad estaba dedicado nada más a lo suyo, a lo de la asamblea y luego ya vio que yo era importante también. Yo creo que la la vida humana, el gran reto de la vida humana está en los balances. y eso en el lugar donde te toque, el balance entre familia, entre pareja, entre la vida pública, la vida privada, en el trabajo. Y obviamente hay momentos que tienes que ser más cuidadosa en los balances. Y en ese momento que yo sabía que acompañaba, también estaba segura que tenía que hacer los balances no sólo los personales, sino los familiares. y creo que lo he hecho, no quiere decir que uno le salga perfecto, pero más o menos lo he hecho. Por mi carrera, el Estado de Derecho es parte de algo de lo que sé hablar y de la importancia que le doy también a la vida de nuestro país. Soy hija de maestros, que era la otra pregunta. Y afortunadamente, pues es muy seguido que uno herede o fienta una vocación parecida a la de sus padres, muy distinto a las plazas heredadas de las que tanto hace daño, hicieron daño a nuestro país. Pero sí me pone en un lugar muy importante de saber lo que es un maestro y de lo que significa para un maestro estar la tarde calificando o lo que un maestro está pensando respecto a sus alumnos. Por eso me preocupa tanto cuando reciben humillación desde dentro y también por fuera, cuando no, cuando nuestro país o a veces nos equivocamos y ponemos a los maestros como si fueran la contraparte y no, son realmente fundamentales en la vida de nuestro país y tenemos que devolverle la dignidad a esa enorme vocación que es generar el presente y futuro en nuestro país. Es que realmente de ahí también tomo la parte fundamental de lo que significa ser maestro en nuestro país. No hay que creernos la idea de que somos un pueblo de corruptos, no es cierto. Tengo, todos tenemos aquí muchísimas anécdotas que podemos hablar de que no somos un pueblo de corruptos, que podemos tirar la primera, la segunda y montones de piedras, porque lo nuestro es precisamente trabajar honestamente, millones de mexicanos se levantan todos los días a trabajar honestamente, pero ¿qué es lo que necesitamos? Un Estado, un Estado eficaz de derecho, es decir, la consolidación de sistemas de anticorrupción que realmente funcione, una política pública que tenga que ver con la seguridad, que funcione, que haya precisamente los elementos de control interno y externo para que esté funcionando, que una policía que tiene que ver con un Estado, no veamos en la clave el mando único, lo que es la clave es justamente el control de confianza, lo que es la clave es cómo se está vigilando, lo que es la clave, la fortaleza institucional que se tiene ahí, porque en algunos Estados, por decir un ejemplo de mando único, hay Estados donde hay mando único como el de Veracruz, el de los Zetas y el tema es el control de confianza y en gran parte este es el gran reto de nuestro país, el tema de Estados y de municipios que yo no digo que no se ha tomado en cuenta antes, es que antes las prioridades eran precisamente construirlo desde la Federación y ahorita es importante voltear a ver a los estados, a los municipios, ver a los policías y también a los ministerios públicos y a los jueces porque hay un enorme alejamiento de todo lo que es el sistema de justicia. ¿Qué aprendí al escribir mi libro? Primero, me di cuenta que había un pleito por la libertad, desde pequeña pues sí era un tema de libertad como un tema fundamental, me acompañó además la entrada a un partido político que luchó por la libertad, por la libertad de expresión, por la libertad en términos democráticos, me acompañó toda mi vida la libertad, esto lo fui descubriendo. La otra que en efecto México me marca todos los momentos de mi vida, México es realmente el que me va marcando muchas decisiones, las pequeñas y las grandes. Otra es la clase media, la clase media además de ser motor de muchas cosas, motor de una economía, la expresión también de si se están cerrando o no las brechas de desigualdad, es también un lugar donde se aprende mucho, la clase media tiene que ver con lucha, todos los que estamos en clase media vimos a nuestros padres luchar, nos enseñaron a ello, nos enseñaron precisamente a seguir adelante y eso también lo vi y también me sentí que tuve una serie de oportunidades que no tienen que ver con la economía, tiene que ver con el contacto que tuve con gente que me enseñó a amar todavía mucho más a mi país, tuvo que ver también con una posibilidad de aprendizaje a través de generaciones de alumnos, tuvo que ver también con el acompañamiento o ser testigo de las transformaciones de nuestro país que hoy sí nos dan mucho orgullo, lo vi crecer en términos democráticos, lo vi crecer también en términos económicos, lo vi crecer a grado tal que hubo un momento en la vida de nuestro país que internacionalmente se nos miraba con respeto por la manera en que tomábamos decisiones económicas y enfrentábamos una crisis y que lo habíamos hecho mejor que los países que solíamos admirar. Ese es el México que creo que nos da toda la posibilidad de pensar que hoy merecemos otro México y hay que llevarlo al lugar donde debe de estar. ¿Qué probabilidad tengo? Esa no me la va a dar un grupo pequeño que obedecía realmente a un momento del CEN que era así cuando fui diputada pues se pusieron de acuerdo algunos y por eso seguí adelante porque las probabilidades de ser o no ser en México y eso es lo que creo lo da la democracia misma los ciudadanos y a eso no voy a dejar de voltear a ver en todos estos meses en todos estos años y con la responsabilidad que seguramente voy a tener. Mi vida mi vida recoge un elemento muy importante que es el servicio aprendí que la política era servicio y otra cosa cuando refieres a lo de Obama en términos de probabilidades también es de como decíamos y lo hablábamos también hay una referencia de Manuel Gómez Morín también es el tú puedes generar bienes públicos el arte de lo posible a partir de lo real y eso es bien importante no se trata de diseñar lo que es ahora una mera demagogia sino precisamente lo que se puede hacer con el país que se puede hacer mucho a partir de lo real de lo que tenemos aprendí que la política era servicio y el servicio fue parte de mi vida pero también aprendí que había que aprender a servir que se tenía que tener claro qué hacer y cómo hacerlo así es que este libro también es un homenaje a miles de personas que he visto servir todos los días a miles de personas que vi también trabajar en el terremoto 85 o en lo de San Juanico las miles de personas que están en las organizaciones sociales que no escriben ningún libro quizá porque no quieren ser presidente pero pero que dan todos los días su compromiso a nuestro país es un libro que recuerda a personas que han marcado mi vida como don Luisa Chálvarez que para mí estar en contacto con el tema de la huelga de hambre con la con su lucha por la libertad de expresión junto con Maquillo con este momento en que gente de otras ideologías como Everto Castillo le decía a don Luisa Chálvarez a México hay que darle la vida y no la muerte te necesitamos vivo y aprendí a eso aprendí precisamente que había que darle la vida y que hay valores irrenunciables y eso también lo ofrezco no voy a renunciar a lo que creo que es la defensa por supuesto de nuestro país la libertad también marca todo mi texto es una lucha de la es constante en mi vida el tema de la libertad y también de las libertades que se han que se han tenido en México pienso en mi mamá que incursionó desde muy joven en la política con este ejemplo que dijo Carlos pienso también en mi papá que era un líder estudiantil y que lo vi en fotos con Nelson Mandela en congreso sobre la libertad todos ellos mis papás pero muchísima gente me recuerda precisamente que esta lucha por las libertades comienza desde hace muchos años y que nos genera un enorme compromiso por supuesto que las mujeres forman parte del libro entré a la política cuando no era normal que entraran muchas mujeres a la política cuando viajaba sola a mí en la libre de derecho me veían salir en metro a la terminal de 100 metros para tomar mi camión de las 12 de la noche y llegar a Aguascalientes a las 6 de la mañana a hacer campaña sábado y domingo entonces eran nueve municipios y luego regresar el domingo a las 12 de la noche hasta llegar a mi clase de derecho civil en la libre entonces también es para esas mujeres que han participado en la vida política que no han escrito un libro pero también que han esforzado y se han comprometido por nuestro país piense en las mujeres de Baja California que hicieron la primera marcha hacia el centro hacia la ciudad de México en la lucha por la democracia o las mujeres con cacerolas en San Luis Potosí pero es un libro sobre todo que habla de nuestro país yo tengo desde los 16 casi 17 años empecé a viajar el país en campañas en pláticas en capacitaciones sé la enorme cantidad de recursos humanos y naturales que tenemos no sé cuántas veces he visitado todos los estados de la república pero sí quiero decirles que más de 25 estados pero de las cosas que descubrí he recorrido todos sus municipios todos sus municipios y sí tenemos la suerte de vivir en un gran país en un gran país que merece perdón cuando tenemos que perdonar que merece servirlo que merece todo nuestro compromiso este libro que los invito a leer que habla también de la influencia de muchas personas de una experiencia que tuve como diputada local como diputada federal como esposa de presidente yo sí quiero también comentarte hay muchas cosas que la dejo para que las escriba quien las tiene que escribir que es precisamente el de los seis años que es el IPE y por eso es importante y mi respeto también a ellos es una oportunidad de compartirles mi historia es la consecuencia de una vida a la que le dio sentido solo la oportunidad de servir a México desde diferentes espacios he querido contar la manera como he enfrentado diversas dificultades y acontecimientos para construir y fortalecer mi carácter libertad servicio justicia y compromiso con México son las cuentas de esta historia que yo sé que por lo que he conocido vivido sentido recorrido sé muy bien primero que México no está en el lugar que merece que merece mucho más y que podemos llevarlo hasta ahí con orgullo con esperanza con pasión aquí les dejo esta parte de mi historia se las entrego a los mexicanos y a las mexicanas para que juntos escribamos nuestra historia muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.